Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, las niñas, niños y adolescentes migrantes, por su falta de madurez física y mental, son un grupo vulnerable que necesita de cuidados especiales y que al estar en tránsito por México, el Estado está obligado a garantizarles una amplia protección en sus derechos fundamentales. Para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la infancia migrante demanda una urgente e impostergable atención, pues la vida de las y los menores de edad debe ser punto de convergencia para unir esfuerzos por parte de autoridades, instituciones y sociedad civil. Hoy se pone a discusión una minuta por unanimidad en el Senado de la República, en la que su materia es vigente dadas a las circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos. Estamos en un momento decisivo para el futuro de la infancia de México. Por eso creemos que el combate a la pobreza y a la marginación que se vive en los hogares es necesario e impostergable. Con estas reformas a la ley de migración vamos a fortalecer la protección de los derechos humanos de la niñez migrante que transita por el territorio nacional al establecer como un principio básico que las niñas y niños no podrán ser privados de la libertad en estaciones migratorias y que para asegurar el ejercicio de sus derechos fundamentales serán canalizados a los centros de asistencia social que tendrán como tarea fundamental documentarlos como visitantes por razones humanitarias y de esa manera evitar su inmediato retorno a sus países de origen. Lo anterior resulta apremiante pues en los últimos años el ingreso y el tránsito irregular de niñas, niños y adolescentes extranjeros en el país provenientes principalmente de los países centroamericanos se ha incrementado debido a la violencia, el abandono y la falta de oportunidades en sus países. De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Migración en 2018 se presentaron ante la autoridad migratoria poco más de 29 mil menores de edad y para 2019 esta cifra se incrementó a un poco más de 53 mil es decir, casi se duplicó el número de menores en el lapso de un año. Este crecimiento exponencial de flujos migratorios infantiles implica una gran responsabilidad para el Estado mexicano quien en todo momento debe priorizar el interés superior de los menores de edad. A seis años de la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el Poder Legislativo tenía un gran compromiso frente a los derechos humanos de la infancia migrante pues en la Ley de Migración de 2011 no se contemplaban los avances que ese ordenamiento incorporó en 2014 en beneficio de este grupo tan vulnerable. Por ello, con esta minuta vamos a llevar a cabo una urgente armonización lo que permitirá la reubicación de las autoridades que participan actualmente en la materia y con ello daremos un paso a favor de la intervención de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Proceso Migratorio. Para el PES, las niñas, niños y adolescentes migrantes demandan nuestra protección y cuidado. Son el segmento de la población migrante de más alta vulnerabilidad que sale de sus países de origen en busca de mejores oportunidades de vida conscientes de que con estas reformas a la Ley de Migración vamos a asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de la infancia migrante. Encuentro Social votará a favor de este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados No olvides suscribirte y suscribirte a la página de 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 la página de